¿Y a quién vas a imitar Yo Soy? A Marcelo Mota de Amén Pasó, ya no pidan más No tengo piscina Ni carros pa' regalar No tengo piscina Ni carros pa' regalar Pero tengo una vecina Que se compró un celular Decir adiós Fue difícil para mí Porque te quise Desde que te conocí Estoy aquí Pensando solo en ti Y tus recuerdos Lo son todo para mí De qué sirve querer Si después vas a fallar No quise terminar Pero no tengo que aceptar Bien, 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 bien Listo